Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el vídeo de hoy os traigo la reseña de dos perfumitos de la marca Jan Artes que me han encantado. Uno lo tengo ya desde hace tiempo y otro es nuevo, pero he aprovechado para hacer la reseña de los dos porque no tenía la reseña de la anterior y son estos. El nuevo es Pavlova y este es Macaron Amande que ya lleva tiempo en mi colección. Ha salido en tops de vídeos pero no tiene reseña individual. Me pareció ideal hacer la reseña de ambos juntos, así es que bueno, vamos a comenzar. Y voy a comenzar hablando de Pavlova que tiene una botellita preciosa y tengo que enseñaros la cajita porque la cajita es muy bonita. Mirad qué bonita es. Tiene aquí como un escaparate con pasteles. Es un escaparate con pasteles, es muy bonita, es una caja bastante grande y los dibujitos como digo son preciosos. Me encanta, me encanta la presentación en tonos rositas. Es como si fuera una pastelería, el escaparate de una pastelería. Muy muy bonita en estos tonos rosas, súper romántica, súper coqueta, súper bonita la cajita. Para un regalo desde luego quedáis como reinas porque mirad qué presentación tan bonita, si es que me da pena tirar esta cajita. Y el perfume es así, la presentación es preciosa. Tiene esta botella que me parece súper bonita. La tapita está bastante bien. Es de plástico pero es una tapita bonita. La botella la verdad es que es muy bonita en este tono rosa, que me encanta el tono rosa. De hecho hoy me he puesto rosa para ir a juego con la botella porque es una botella rosa muy bonita. Y bueno, esta es pavlova y como su nombre indica esto huele a pavlova. Si no sabéis lo que es la pavlova, es una tarta con un merengue y con frutos rojos. A eso es lo que huele. Pero vamos a buscar las notas que os las voy a decir. Este perfume tiene en su salida fresa y manzana caramelizada. En el corazón tiene rosa y en el fondo tiene vainilla, nata montada y almizcle blanco. Pero básicamente a lo que huele es a lo que os he dicho. Huele a una tarta pavlova, que es básicamente merengue con frutos rojos. A eso es lo que huele. La fresa se siente bastante aquí porque le da ese toque frutal. Pues huele a fresas. Unas fresas con un dulzor muy punzante. Ese dulzor viene dado por la nata montada que tiene. Porque le da un toque así cremosito. Pero básicamente es fresa con merengue. Es muy dulce, es muy gourmand. Y como os digo, es un aroma a fresa bastante punzante por esa nota de nata montada. Que le da un aroma muy dulce, muy de postre. Y si os gusta la fresa, pues esto huele a fresa. Huele a fresa con merengue. Una fresa muy muy dulce, una fresa muy gourmand. Excesivamente dulce, tanto que a veces me resulta un poquito pesada la fresa esta al llevarla. Porque es bastante punzante el dulzor que tiene. No es que sea un perfume muy potente y excesivamente arrebatador. Pero es un dulzor de la fresa que le da un toque así bastante dulce. Que a veces pues me resulta un poco pesada. Sobre todo si he dormido poco. Siento que me va a provocar dolor de cabeza. Esto no quiere decir que no me haya gustado. Este perfume me ha encantado. Me encanta el aroma que tiene. Me encanta su presentación. Me encanta todo de él. Pero siento que a veces es un poquito pesado. Sobre todo ahora en primavera. Siento que se me hace a veces un poquito dulce. Dulce o bastante empalagoso más que nada porque la fresa es muy punzante el dulzor que tiene. Porque ya os digo huele como a fresas con merengue, literal. Entonces esa mezcla es bastante dulce. Tal vez en otoño e invierno se me dé mejor cuando haga más frío. Lo aguante mejor en épocas bien frías. Pero bueno, tampoco es que sea un aroma excesivamente empalagoso, excesivamente dulce y excesivamente potente. Como por ejemplo Scandal que es un perfume muy potente. Esto no es potente. Es un aroma que se queda como a ras de piel. Que se queda también en la ropa. Tú te lo logras sentir. Pero es eso. Al ser un aroma de fresas muy muy dulce. Es como que a veces en primavera, verano, a mí se me hace un poquito cuesta arriba. Bueno, la duración del mismo está entre 3 y 4 horitas en piel. En ropa se queda el aroma. Y es un perfume de esos que yo me logro sentir. Sobre todo si tengo en ropa me vienen ráfagas del mismo. Es un aroma perfecto para utilizar sobre todo en otoño e invierno. Porque ya os digo que es muy dulce, punzante. Así que mejor en otoño e invierno. Sobre todo para gourmand lovers porque es muy gourmand. Huele a pavlova. Y para todas las edades. Desde jovencitas en adelante. Si te gustan los perfumes dulces. Un aroma perfecto también para el día a día. No me lo pondría para salir un fin de semana por la noche. Pero para el día a día en otoño e invierno va perfecto. Y también para salidas los fines de semana. Durante el día sobre todo en otoño e invierno. Porque ya os digo, para salir por la noche tal vez me pondría algo que llame un poquito más la atención. Esto siento que va soliendo pues a postre todo el rato. Pero es un aroma súper súper rico. A mí la verdad es que me gusta mucho pavlova. Yo compré esta botella por 15 euros en notino. Pero días atrás estuvo más rebajada. Como a 8 euros. Así que bueno. Me parece que está súper rico. Y la presentación también es muy bonita. Si vais a regalar algún perfume. Y sabéis que le gusta a esa persona los perfumes dulces. Es una bonita opción. Porque mirad que botella tan bonita. Y bueno. Vamos a pasar ahora a Macarón Amande. Que solo tengo. La botellita. La cajita ya la tiré. Yo no suelo guardar las cajitas de los perfumes. Pero bueno. La presentación también es súper bonita. Mirad. Se llama Macarón Amande. Y esto huele a macarones. Ya está. Huele a macarones dulces. Tiene muchas notas. Pero huele a macarones. Como su nombre indica. Y es súper rico. Me encanta también. Me fascina este aroma. También lo he utilizado sobre todo en otoño e invierno. Este me llegó perfecto para otoño e invierno. Y lo he estado utilizando en esas épocas. Este tiene en su salida almendra y ciruela. En el corazón tiene leotropo y flor de azar del naranjo. Y en la base tiene leche y vainilla. Bueno. La verdad es que destaca bastante en él. La nota de almendra y ciruela. Que le da ese toque así dulce. Y también como de frutos secos. Porque bueno. Tiene almendra. Pero la almendra y la ciruela crean una mezcla súper rica. Que te lleva a pensar en los macarones. Yo he probado los macarones. Y son con harina de almendra. Y la verdad es que sí. Me lleva perfectamente a esa masa. A esas galletitas de harina de almendra. Que rico. Huele a macarones. Huele súper dulce. Huele súper gourmand. La leche le da cierta cremosidad al perfume. Pero básicamente son macarones. Si os gustan los macarones. Este perfume huele a macarones. Es muy muy rico. Y además tiene un toquecito así como de té. Es como si te estuvieras tomando un té. En una ciudad bonita. En este caso por supuesto me lleva a pensar en París. Porque se llama Tea Time in París. Estas versiones de perfumes. Te está sumando un té en París. Acompañado de unos macarones. A eso es lo que me lleva a pensar. Es un aroma súper bonito. También bastante dulce. Bastante gourmand. Que se queda también como a ras de piel. Y si te colocas en ropa. Es un aroma que te viene en ráfagas del mismo todo el rato. Y que dura en ropa perfectamente. Ocho horas. En piel entre tres y cuatro horas. Pero en ropa ocho horas. Así que es fantástico. Una duración bastante buena. Lo he estado utilizando mucho en otoño e invierno. Siento que va perfecto para esas épocas. Sobre todo para el día a día. Y también si sales el fin de semana. Pero no para una cena. Para una cena siempre acudiría a otro tipo de perfumes. Aroma que se ajusta perfectamente a todas las edades. Desde adolescentes en adelante. Y también tienes que ser una gourmand lover. Para que te guste este perfume. Pero al ser un dulzor no excesivamente pesado. Creo que también le puede gustar a chicas. Que le gusten los aromas un poquito más. No tan fuertes. No tan potentes. Porque es un dulzor que no es tan punzante. Y tan excesivo. Así que bueno. Creo que es más fácil de agradar. Es un aroma súper súper bonito. Súper dulce. Azucarado. Y bueno. A mí me ha encantado. Me encanta Macaron Amande. Cuando se acabe lo voy a reponer. Es que me encanta esta gama de perfumes de Janartes. De Ati Time in Paris. Me han gustado ambos. Tanto Pavlova como Macaron Amande. Son perfumes perfectos para el día a día. Y también para fines de semana durante el día. Para todas las edades. Siempre que le gusten los perfumes dulces. Y son opciones súper bonitas para regalar. Por su presentación. Y los aromas también son muy ricos. Y también son perfumes muy económicos. Que yo dejo recomendadísimos. Y bueno chicos y chicas. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta reseña. Si tenéis algún perfume económico. Que recomendarme. Por favor dejármelo en los comentarios. Y si no tenéis tiempo de comentar nada. Pues algún emoticono. Yo me despido por el vídeo de hoy. Pero nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. Chau. y 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